Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Al parecer, al parecer ha primado por los millones, ha primado por el papel moneda, ha primado por la comodidad que te da el dinero y ha seleccionado irse al Madrid antes que ir a jugar al FC Barcelona, un equipo histórico, un equipo con ADN, con personalidad, un equipo que ha conquistado cualquier cantidad de títulos jugando bien a la pelota. Un equipo que ha maravillado al mundo entero por décadas, un equipo que definitivamente entra dentro de los muy pocos que han sido catalogados como Dream Team. Y queremos apelar a lo mejor a la juventud, a las malas decisiones, a la ansiedad, a los malos consejos, al famoso dicho de poderoso caballero es don dinero. Pero podemos apelar a muchas cosas, pero yo veo que desde hace unas horas donde salió fuertemente el tema que al parecer el señor Arda Guller se estaba decantando por la oferta jugosa y tentadora que le estaba haciendo el Real Madrid y no por la que ya tenía pactada con el FC Barcelona, se nos empezó a venir el mundo abajo y muchos culés empezaron a rasgarse las ropas y empezaron a inmolarse y querían dilapidar a la directiva y a Jan Laporta y a Mateo Alemáin y a Xavi y a los youtubers y a los streamers y a todo mundo. Calma señores, calma. Esto no es más que decisión de Arda Guller y nada más. No tiene la culpa absolutamente nadie que se ha filtrado, que han dicho que Laporta declaró. No, señores, haya pasado lo que haya pasado si Arda Guller quería fichar por el FC Barcelona, Arda Guller hubiese fichado por el Barça. Ojo, repito, falta oficialidad, aunque prácticamente se dice que ya está hecho. A ver, desde hace meses, desde hace muchos meses, se sabe que el FC Barcelona iba por Vito Roque y se decía y no pasaba nada y Vito Roque le llegaron y le llovieron ofertas de diversos clubes europeos con cantidades muy por arriba de las que el Barça le podía ofrecer. ¿Cuál fue la respuesta de Vito Roque ante esa situación? Cerrarse en banda. Se sentó un día frente a su representante y le dijo que te quede claro. Llegue quien llegue y ofrezcan lo que ofrezcan. Yo tengo solamente un deseo y es jugar en el FC Barcelona. Así haya llegado Florentino, todos sus millones con todo y las recalificaciones de terrenos. El señor Vito Roque tenía claro que quería jugar por el Barça. Situación que no fue así por Arda Guller. Así es que dejemos de buscar culpables y dejemos de querer sentar en el banquillo de los acusados a la directiva actual. Por favor, no tiene absolutamente nada que ver si el jugador turco estuviera totalmente convencido de lo que desea ser, si el jugador turco estuviera totalmente convencido que era el Barça el club donde quería jugar, si el jugador turco no tuviera ni una sola duda, si el jugador turco supiera esperar y saber que 2, 3, 4 o 5 millones de euros no son la diferencia, hubiera venido a jugar al Barcelona sin ningún problema, señores. Situación que, repito, pasó con Vito Roque. Situación que pasó con el señor Ilkay Gundogan, que todo mundo sabía del interés del Barça por Ilkay Gundogan y que diversos clubes árabes y europeos e incluso el Manchester City le ofreció una renovación mucho más interesante e Ilkay Gundogan no quiso escuchar y acabó recalando en el Barça. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Gundogan y Vito Roque y Arda Guller? Dicen que la culpa fue del Barça por no ser silencioso en la negociación de Vito Roque. Dicen que la culpa fue de la directiva por andar de pregoneros que queríamos a Arda Guller, perdón. Dicen que la culpa fue de Laporta por salir a decir que efectivamente Deco estaba de viaje por Turquía, por Estambul, para ir a por Arda Guller. No, señores, aquí no hay culpables en ese sentido. Aquí el único culpable es el jugador. No hubiera hecho diferencia si se sabe o no. A ver, se las pongo de este tamaño. El Real Madrid lleva cinco años o seis desde el 2017 pregonando que quieren a Kylian Mbappé. Así es que si Kylian Mbappé acaba no llegando al Real Madrid, será culpa de la directiva del Real Madrid y de todos los streamers, periodistas y toda la caverna por pregonar a los cuatro vientos que quieren a Kylian Mbappé. No, si Mbappé no llega al Real Madrid es simplemente porque no quiere llegar al Real Madrid o porque tiene una mejor oferta. Y si Mbappé acaba llegando al Real Madrid es porque quería llegar al Real Madrid o porque el Madrid le puso más pasta encima como lo hizo con Vinicius, como lo hizo con Rodrigo. El señor Florentino Pérez no supera por ninguna de las aristas a que en aquellos tiempos cuando el Barça se hizo con los servicios de Neymar, por ejemplo, cuando el Barça se hizo con los servicios de Luis Suárez, que incluso ya lo anunciaban a los cuatro vientos que Luis Suárez había fichado por el Real Madrid. No supera la reciente incorporación de Pablo Torre cuando era el Real Madrid del coroquería. El título del día de ayer a las vitrinas del Real Madrid y lo hacen los medios de comunicación pro madrides. El Madrid le quita a Arda Guller al FC Barcelona. Les apuesto que hace una semana no lo tenían en mente. El señor Florentino Pérez titira de miedo, se muere de miedo de tan solo saber que podemos fichar a otro jugador trascendental. Para él su gran logro es evitar que fiche por el FC Barcelona y eso también es culpa del propio jugador. Eso es culpa del propio Arda Guller. Si estuviera totalmente firme en su decisión, si supiera perfectamente bien que su proyecto, sus ganas, su corazón, su futuro está con el Barça, se habría tapado los oídos y no habría escuchado absolutamente ninguna oferta. Y eso no pasó. Así es que desde aquí les invito a que paremos esa toxicidad, a que dejemos de querer crucificar a la directiva del Barça por cualquier cosa que no sale. Además, es el mercado de fichajes. Pueden llegar o no pueden llegar. Te los pueden sacar incluso de la bolsa cuando ya los tienes hecho. Y se ha dado muchísimas veces. Y ustedes son testigos y lo saben perfectamente bien. Además, además que el posible fichaje, casi fichaje de Arda Guller por el Real Madrid es una jugada maestra de Florentino Pérez y de todo el nacionalmadridismo. Porque en este momento de vorágine, de huracán y de tormenta con el tema Mbappé, que probablemente acabe llegando al Madrid. Pero que desde el 2017 Mbappé se sigue cagando de risa del Real Madrid y de toda la caverna, incluso de la afición, que año tras año, tras año, tras año, nos venden la presentación inminente del señor Kylian Mbappé a todas luces, a todo color, en el Santiago Bernabéu. Y eso sigue sin pasar. Así es que el posible fichaje de Arda Guller por el Real Madrid es una manzabobos. Mbappé, tranquiliza un poco las aguas, calma el tema Mbappé, porque se perfila que parece ser que este año nada más no vuelve a llegar Mbappé. Y desde el 2017 seguimos fallando con las notas, señores de la caverna, con Kylian Mbappé. Y Kylian Mbappé se sigue burlando de Florentino Pérez y todas esas notas que sacan tratando de lamerle los pies a don Florentino porque es el pe que paga. Pues bueno, la señora Lamari y el señor Kylian Mbappé se siguen burlando de Florentino Pérez y todo dios del Real Madrid. Arda Guller es un movimiento estratégico para tranquilizar las aguas porque veo nerviosos. Veo nerviosos a toda la fauna madridista con este tema de Kylian Mbappé. Al Barça le afecta. No, señores, nosotros perdimos en su momento a Lionel Messi, a Lionel Messi y acabamos de ser campeones de liga y campeones de la Supercopa que está arrastrando al Real Madrid por todo el campo. El Barça no es un jugador. El Barça está curado de espanto después de haber perdido al mejor de todos los tiempos y nada pasó y la vida siguió. Hay que celebrar, hay que aplaudir, hay que echar vítores a propósito por el señor Vítor Roque que ha llegado a las filas del Barça, que ha esperado paciente, que ha esperado sin hacer ruido, que no se ha puesto exigente, que su sueño es jugar y triunfar en el FC Barcelona. Eso es lo que aplaudir, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que resaltar y no matar a la directiva de a gratis cuando toda la culpa recae sobre el jugador que simplemente vio unos cuantos fajos de billetes más sobre el escritorio, se le fueron los ojos y fue lo que escogió. Señores, ¿qué hacía Laporta? ¿Qué hacía Alemán? ¿Qué hacía Deco? ¿Lo traíamos secuestrado a Barcelona? No, él primó el dinero, él primó el dinero antes que el proyecto. Lo mismo podríamos decir que el señor Kylian Mbappé en su pasada renovación con el Paris Saint-Germain, que le ofrecieron carros y carretas de dinero y lo prefirió antes que el Real Madrid. Ahí es la culpa del Real Madrid, culpa es de la caverna, culpa es de la afición por pregonar que Kylian Mbappé está fichado. Pero no es culpa de la directiva, señores. Es así de simple, escogió el dinero y poco más, dejemos de hacer tormentas en un vaso de agua. Más jugadores como Vítor Joque, más jugadores como el señor Ilkay Gundogan, y me lo van a permitir. Más jugadores como Sofian Amrabat, que a día de hoy sigue firme, sigue terco, sigue tenaz, sigue audaz, persistente, insistente y resistente que quiere jugar en el FC Barcelona. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta en el Barça. Jugadores que quieran venir, jugadores que primen el deporte, el proyecto, el escudo, jugadores que no quieran escuchar a nadie más. Después, mercenarios que les pongan unos cuantos millones de euros más por encima y prefieran irse, no los necesitamos. Muchas gracias, no nos sirven. El que dude de venir al Barça, el que dude de venir al Barça ya no nos sirve. Muchas gracias por esa enseñanza, don Johan Cruyff. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona. Yo les agradezco el haber llegado hasta acá. Les pido, por favor, que se suscriben, que dejan un like gigantesco, que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y así ustedes y yo nos podamos ver en el próximo. Don Vito Roque o Tigriño, bienvenido a tu casa. Bye.